Hoy echaré a Laia de casa Ari se irá de mi casa Y ya lo que me estáis, yo soy Arda Y bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Ahora mismo tenemos aquí a Ari Que está sonriente ahora mismo Muy pero que muy raro Porque ya sabéis que está Laia en casa Que es la amante de Sergi Y tú cuenta lo que vas a hacer hoy Hoy voy a echar a Laia de la casa O sea que Ari se ha puesto celosa De la amante de Sergi Se ha puesto celosa 100% Yo lo sé, te conozco desde hace mucho tiempo A ti te gusta Sergi tía A ti te encanta Sergi Y tú lo que quieres ahora mismo es quitarte la competencia tía Y entonces si dices que no ¿Por qué dices que vas a echar a Laia y no quieres echar a Sergi? Ahora mismo le he pillado Le encanta a Sergi de flima Se muere por él Y entonces ¿Por qué dices que vas a echar a Laia y no a Sergi? Porque no me cae bien Laia ¿Algún problema? Vale y Sergi si que te cae bien aunque tenga amante Pues si Aquí yo veo que te estás poniendo roja Aquí yo veo que Ari ahora mismo le están pasando cosas en el cerebro Que ella está diciendo Uy Sergi que guaperas Uy Sergi ojalá sea mi novio Que te voy a poner pelo en la boca algún día No me vas a poner pelo en la boca algún día No me vas a poner pelo en la boca Te voy a poner yo pelo en la boca Para que tú digas Sergi te amo muchísimo Incluso te lo voy a pegar aquí en la frente Amo a Sergi te lo voy a tatuar 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 Bueno Arta yo estoy ahora enfadado y voy Bueno es que vas a flipar con lo que voy a hacer Vas a luciflipar Pues voy a luciflipar Que carácter tiene esta niña Pero bueno hay unos chavales ahí Así que vamos a saludarles Ahora mismo Hola chicos que tal ¿Quieres que os firme el libro? Si ¿Os está gustando? Me encantó Literalmente me llego el lunes por la tarde ¿Si? ¿Y el martes ya lo tenías leído? El martes por la tarde ya lo tenía ¿Cómo te llamas? Jordi Para Jordi Acordaros chicos que también el día 8 y el 9 Tenemos una firma de libros en Madrid El día 8 tenemos en el centro comercial La Baguada A las 6 de la tarde Y el día 9 estaremos en el centro de Madrid Básicamente en el parque del retiro también firmando libros Estaremos yo, Nacar, posiblemente El Calvo Y 100% confirmada Nadia Así que os esperamos a todos por ahí Pues ahí está chicos Muchas gracias A vosotros Hasta luego Espero que gane Sergi Pues hablando de Sergi Creo que lo que va a pasar ahora mismo va a ser una puta locura Así que vamos a ir a la habitación donde está tanto Laia, tanto Sergi Porque hoy Ari quiere echar a Laia, al amante de Sergi, de casa Hola chicos y chicas ¿Cómo están los amantes escondidos en mi habitación jugando a un maldito dado? ¿Qué hacéis? Jugando ¿Cuándo? Ya sé que estáis jugando, Sergi Ya sé que estáis maldidamente jugando Alta, tengo que decirte algo A ver, ¿qué me quieres decir, Sergi? Eh, nunca me lo escucharé, eh A ver, vale, Laia, di qué tienes que decir Que quiero echar a Ari de la casa Oh, lato chisimo, mira como se acaba de siempre A ver, tienes a Laia y quiere echar a Ari Pero yo te voy a decir una cosa Ari me acaba de decir que te quiere echar a ti ¿Qué dices? Por lo cual, ahora mismo tenemos un grave problema Porque está Laia aquí reventándose por este chaval Y Ari es como que está ahí intentando fastidiarte, ¿eh, Laia? Ah, y esto significa que me quiere un poco, ¿no? A ver, te quiere un poquito, te quiere bastante Yo creo que te quiere bastante ¿Cómo que le quiere? Eh, bueno Yo no sé absolutamente nada Yo he dicho cosas que no sé nada Arta, déjate de tonterías Que hoy va a haber la guerra definitiva Eh, aquí estáis, eh Os veo muy juntitos, Sergi Sí, están jugando a boli los amantes Sí, jugando a boli Amantes, Sergi, te parece bonito Eso Oliver nunca la haría Encima, en casa Oliver cuando ha traído a una chica a casa Y se ha puesto a jugar con ella delante de Ari, bro Es una pirada Me parece una auténtica pirada, Sergi Que hagas esto, de verdad O sea, tu team Tu team ha pasado Aquí no hay nadie No, 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 Sergi Aquí no hay nadie Sergi, tu team ha pasado de estar aquí arriba A literalmente pasar por debajo de la alfombra Y el team Oliver A ver, a ver, a ver Está despegando con un cohete A ver, ni despegar con un cohete ni nada Porque ahora mismo ¿Quién me está hablando? Uh, nadie, no eres nadie Oye, está muy bajo el team al máximo Quizá que lo tapas Yo lo único que digo es que hoy se va a liar pardísima Porque Porque team Sergi y team Laia se van a quedar aquí No, imposible que os quede No, no, no Se van a quedar Imposible Laia hoy se va Oh, Sergi también se puede ir un poquito No, no, hoy Laia va a desaparecer Sergi fuera Sergi fuera Sergi fuera Sergi fuera Oliver A la verdad que es fuera Y te esfumarás Y te saldrás por la puerta así Y no volverás nunca más Uff, las chicas se están echando a Laia A ver, chicas, chicas, ¿por qué no echamos a los dos? No, porque Sergi tampoco ha hecho nada Hombre Ha traído ¿Cómo que no ha hecho nada, Sergi? Ha traído a su amante a casa y delante tuyo se están avisando ¡Tú siento! A ver, que tampoco es que Sergi no esté fada contigo Porque tú también te pasas Bueno, Ari, te digo una cosa Cuando esté saliendo con Sergi Si algún día consigues salir con él Y te ponga los cuernos doscientas veces Yo yo ya habrá avisado Sí, eso ha pasado, ¿no, Oliver? No ¡Toma! Sergi, no te quejes que a lo mejor Hay un chico mejor que tú ¡Oh! ¡Toma, Sergi! ¡Toma, Sergi! ¡Gay, yay! Soldado, vamos Caído o no, muerto A ver, es que Laia también Que venga aquí con la cara Con una desconocida Y diga que esta es su casa No es ni tu casa No ha venido tu hija Me conoces, Sergi ¡Oh! Me conoces el demás Tú eres la... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perdón! Yo también conozco a la baria Un momentito, chicos Vamos a hacer lo justo Yo creo que lo mejor Es hacer tres minijuegos Y realmente Uno de los dos Hoy se va a ir de casa ¿Vale? Entonces, los minijuegos Van a ser tres Como he dicho antes Y para hacerlo justo Vamos a jugar en equipo Vosotros dos vais a formar equipo Así que tendréis que mover el culo Para salvarlo Yo también Voy tanto con Sergi Y tanto con Laia ¡Ganaremos! Vamos a ganar nosotros Vamos a ganar nosotros ¿No tenéis claro? Eh, vais a perder ¡Ganaremos! Vale, 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 vale Chicos, ya está, ya está, ya está Vale, los minijuegos Van a ser los siguientes El primero va a ser lo típico Un escondite Pero un escondite Que va a ser muy, muy guay Luego vamos a tener Un maldito reto En la máquina de gancho Y por último Vamos a jugar Dentro de esta misma habitación Al frío o calor Un juego que es muy divertido Pero todo esto Por equipos Es decir, hay tres retos Solamente hay que ganar dos retos El que gane dos retos ¡Pum! Caput Y el equipo que haya perdido Pues o será Ari O será Laya Yo voy a ser el árbitro Ya sabemos que él se irá directa No hace falta hacer los juegos ¡Uuuuuh! ¡Qué chungo eso, eh! La verdad Pues bueno, chicos Vamos a empezar Así que, chicos Tenéis un minuto para esconder ¡Correr, correr, 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 correr! Vale, Ari, ¿dónde nos escondemos? ¿Dónde nos escondemos? No sé Yo voy a ir por el jardín Porque nunca van al jardín ¿Dónde nos escondemos aquí? ¿Dónde nos escondemos aquí? ¿Dónde nos escondemos aquí? ¿Cómo tarda esto? Sí, cómo tarda, cómo tarda No viene, no entro por aquí Ari, te voy a decir una cosa ¿Tú por qué quieres aún que el Team Sergi se quede en casa? ¿Por qué quieres que Sergi se quede en casa? No sé, de momento no sé nada Pero que no Lo que tendrías que hacer es irte con Oliver Oliver tendría que volver a casa, claramente Sí, sí, en la calle ¿Qué sí? ¿Que Oliver tendría que volver? No ¿No? De momento no Se acaban de ocurrir en mejor sitio Yo lo que pienso, chicos De quedarnos aquí en los columpios Chile Está muy bien Porque ahora obviamente no se espera Que nos escondamos literalmente en la calle Es que es un sitio donde no va a buscar Entonces va a ir a buscar primero a los sitios mejores A lo mejor escondidos como puede ser la guardilla y tal Claro, yo estás diciendo que no se cree que vayamos a hacer Claro, por eso Nos vamos a quedar aquí en los columpios Y yo creo que vamos a ganar Esta es una buena estrategia Porque, chicos Lo inesperado es lo mejor Ya, la verdad que no soy muy buen jugador de escondite Pero esta debe jugar táctico Bueno, chicos A mí ya me da igual absolutamente todas vuestras excusas Harta ha contado El tiempo se ha acabado Y el que no se haya escondido Tiempo ha tenido Guajajajaja ¿Hola? Oh, hemos encontrado al primero Hola, Max ¿Qué haces ahí? ¿Quién te encerró? ¿Por qué estás en el foso de la casa? Max Hola, Adria Hola, Adria Hola, Adria ¿Qué tal estás? Quiero ir a Max ¿Qué pasa con Max? Quiero ir a Max Sí, a ver ¿Quieres abrirle? Sí, quieres jugar con él A ver, a ver, Adria Reencuentro con Max Oh, ahora, Max Hola, Max ¿Qué haces? ¿Qué haces, Max? ¿Qué haces? Mira, Adria Mira, Adria Ole, ole, Adria Ole, que te está intentando besar Corre, Max A por él A por Adria Vale, no, mala idea salir Vale, chicos Han pasado más de 13 horas Estamos aquí reventados Esperando en el columpio Y yo me aburro Si vamos a mirar Vamos a dar una vuelta Sí, quizás sería el momento de moverse Porque harta Sí, es muy malo, la verdad Pillando Así que vamos a ir a vacilarlo un poco De hecho, es que me ha dado tiempo Hasta de ir a merendar Os lo digo en serio Entraba acá y ha ido a merendar Sí, a ver, Ana Karen No te explico eso Bueno, la verdad que no Adria, una pelota ¿Tú has visto a alguien? Sí ¿Has visto a algún escondiéndose? ¿Dónde se han escondido? Arriba ¿Arriba? Vamos arriba Venga, dame la mano Vamos para arriba Mi niño guapo Mi niño guapo Mi niño precioso Vamos a ir al parking, ¿vale? ¿Quién es el altillo? Así que vamos al altillo Vamos a ver ¿Quién hay por el altillo? ¿Dónde se ha visto? Vamos ¡Ojo! ¡Holo! ¿Por qué hay un maldito gancho? No me voy a tirar a la piscina desde aquí, ¿lo entiendes? Sí ¿Cómo me voy a tirar yo de aquí a la piscina? ¿Qué crees? ¿Que soy Superman para llegar o qué? Que no Pues no, obviamente no soy Superman, Adrián Sí, ¿al agua pato o no? Eh, ¿Nacar? Vale, estoy pillado Sí, me da absolutamente igual estar pillado Vengo a hacer trampas Bueno, trampas no Porque en el juego Ningún momento dicen que yo no puedo achivarte donde está la gente Así que ven conmigo, sígueme A ver Sígueme Vamos en el cuarto Vamos a esconder en un sitio que él no habría pensado Hola chicos Ven, ven por aquí Mira A ver, pero si yo he estado en el garaje, tío ¿Qué dices? Si yo y Adrián hemos estado por el garaje y no hemos visto absolutamente Mira, mira aquí a la esquina Mira, mira aquello que has tomado por ahí A ver Tira por la derecha y por la izquierda Aquí están Miradlos ¡Noooo! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Fuisteis pillados! Chicos, si hacéis como se consigue un punto fácil Adrián simplemente no importan los cohetes Pues nada, Team Laya 0, Team Ari 1 Y no me lo puedo creer que las chicas estaban aquí Pues chicas, salí Porque os digo que Team Ari 1, Team Laya 0 ¡Toma 0, patatero! Habéis perdido, chicos Y todo gracias a Nacar porque literalmente me ha chivado donde estaban Por eso, Nacar no vale Tendríamos que haber ganado nosotros Igualmente, quien ha perdido, ha perdido Aún quedan rotos Aún, aún, aún Pero sabéis que no la vais a ganar porque sois los perdedores Bueno, pues aún queda la máquina de gancho y el frío y calor Así que empecemos con la máquina de gancho Que os digo que tenéis a un jugador especialista Aquí en la maldita sala Y Laya, ese jugador especialista está en tu maldito equipo Y Nacar es mejor No, porque Nacar no va a jugar Bueno, ¿cómo que no? Bueno, que sí Vais a ser Martina y Ari contra Laya y Sergi Pues chicos, el segundo reto es el de la máquina de gancho ¡Empecé yo! ¡Vale, vale, vale! Mira, 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 mira Ya que ella, mira, ya que vosotros habéis ganado Que ahora empiecen ellos Y ya está Van a hacer tres tiros por equipo Por lo cual de cada equipo va a haber una persona que repita un tiro, ¿vale? Si gana el equipo de Ari, pues Laya Pero si gana el equipo de Laya Vamos a hacer el frío y el calor Que es el desempate Y ahí se verán Quien de vosotros dos se va de casa Bueno, Laya, vamos a hacer una cosa Primero comienzo yo Luego tú Y luego yo otra vez Pues venga, Sergi Que tú puedes Tienes ahora mismo una presión espectacular Sergi, 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 Sergi Vamos, Sergi Ojo, ojo se va a ir a por la cosa verde Se va a ir a por la cosa verde Tres, dos, uno Ojo Por el cuello No, no, así espectacular Así espectacular Así espectacular Así espectacular Vaya suerte A ver, ojo No, 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 no No, no, no puede sacarlo Chicos, chicas Lo siento Pero en este punto Sí que sí Va a ir para el equipo de Laya Bueno, esto va para Laya, eh Toma, anda Encima, encima que viene aquí Diciendo que está su casa ¿A por cuál voy, Martín? Mira, esa parece que me gusta ese O el burro o el otro Porque está tan enganchado que va a... ¿Por ahí? Ahí, un segundo Se acabó Se acabó Se acabó Sí No me lo puedo llegar a la gira Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! La del burro La del burro eléctrico Pero bueno, eso... Da igual, da igual, da igual Da igual, da igual, da igual Da igual, chicos Uno, uno Bueno, regalala... Ah, uno, uno, ha dicho Uno, uno Uno, uno, da igual Toma, te regalas tu punto Que lo necesitan mucho más que yo Bueno, esto realmente es verdad Esto va para ti Ay, qué pena Me lo tiene que... Vamos, Laya, tú puedes Tú puedes, Laya Apoyo máximo El cerdo está complicado Está muy pegado Si, yo te diría de ir a por el... A por el... A por el rosa este Si, me voy a poner más fácil Porque él no puede Ojo 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 Pa, ya va, ya va Que se mueve Claro Que se mueve Para que se mueve ¡Ay! ¡No! ¿El que iba para mí? ¿El qué? Segunda de ronda de Ari y Martina. Ellos ya están planeando algo típico de amantes. Vamos a ver que es mi turno. ¿Cómo tiene la meta jugada? ¿Por cuál vas a ir? No sé, no la tengo en cuenta. Uy, no sé, es que no sé por cuál. ¿No me lo creo que es tan rápido? ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! No pasa nada. Se mira, no tengo en cuenta. Se tienen que reír de ti porque si no tienen ellos la perdida. Chicos, última ronda. Ahora mismo vamos uno a uno y Sergi tú no vas a ser la persona que va a tirar. Sino que ahora mismo se van a enfrentar por el maldito reto. Tanto Laia, tanto Ari. Por lo cual vosotras dos vais a ser las que decidáis quién de las dos os vais a ir. Piedra, perejera, un, dos, tres. ¡Uh! ¡Ahí empieza esta ronda definitiva! Vale, yo creo que no necesita tampoco un punto, pero bueno, vale, vamos. ¡Ahí va de chula! Vas a perder una cosa. Vas a perder. ¿Qué dices? Vas a perder. ¿Aria, por qué me estás viendo? Por el unicornio. Vale, vale, Ari, has tirado fatal. ¡Has tirado fatal! ¡Has tirado fatal! ¡Has tirado fatal! ¡Eh, eh, 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 eh! Laia es tu turno. Tampoco pasa nada. Y ahora mismo tienes el maldito momento para literalmente demostrar a todos que tú realmente vales contra Ari. Esto es muy fácil. Muy fácil, yo lo veo. ¿Se da envolvente? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Laia ganó. Equipo Laia acaba de ganar. ¡No puede más fácil! Equipo Laia acaba de ganar. Vamos a hacer el último reto. Frío o calor. Por lo cual, vosotras vais a tener que esconder un objeto para que vosotros lo busquéis. Y después, vosotros esconderéis un objeto para que ellas busquen. Y el que lo haga en menos tiempo, ha ganado. Y lo que vamos a esconder es este peluche. Por lo cual, chicas, esconderlo donde vosotros queráis. Yo personalmente no sé dónde lo van a esconder. ¿Dónde? ¿Pero? ¿Hay un agujero que se cae? Claro, saquen el mono ese raro. Ari, espabilar que os queda bastante poco tiempo para esconderlo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿En la cremallera esta? No, porque ya lo pusimos en otro video. Es verdad. Y Sergi seguramente se haya visto el video y claro, lo van a pillar. ¿Sí? A ver. Ya lo tenés escondido. ¡La planta! Sí, sí, en la planta, ojo. En la planta, en la planta, ojo. Ahí está. Dío, no se ve porque no enfoca la cámara por la luz. Pero bueno, está justamente ahí. Así que 3, 2, 1, el tiempo ha empezado. Sí, no lo encontráis porque sois unos ciegos. Vale, yo os digo que ya han pasado 5 segundos y estáis dando vueltas a exactamente lo mismo. Pero bueno, chicas, podéis ir diciendo frícol a partir del segundo 40. A partir del segundo 40. ¡Ay, madre mía! ¡Qué malos que sois! Y mira que hemos gritado donde estaba, eh. Acabo de pasar 24 segundos ahora mismo, chicos. Ahí no está, ningún tipo de planta. ¡Qué sueño! Vale, chicos, 35, 36, 37. En la caja tampoco está... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tienes que cogerlo, tienes que cogerlo! ¡42 segundos! Bueno, 42 segundos. ¡42 malditos segundos! ¡Let's go! ¿Quién va a guardar el peluche? ¡Qué mejor que tú! ¡42 segundos para el Team Sergi! ¡Muy, pero muy bien! Ya sabía tú que ibas a encontrar el maldito peluche rápidamente. Así que, chicas, vosotros salieron de aquí, porque ahora es turno del Team Laia de esconder el maldito peluche. Vamos a esconderlo. Vale, tengo una idea, tengo una idea de esconderlo. A ver, ¿dónde quieres esconder el maldito peluche? Aquí. Muy bien, Aria está muy ciega, no lo voy a ver. Aria está muy ciega. Hay un agujero, cuidado, cuidado, Sergi, cuidado con mi lámpara. En el culo de este. ¿En el culo del nebo? ¿En serio? Pues está justamente ahí, no se ha quedado por ahí bien. O sea, de momento está todo bien, vale, perfecto. Chicas, 3, 2, 1, empieza el juego, empieza el juego. Dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, está pasando el tiempo. Está en los cojones, ¿no? A ver, no, no, no se puede. Sergi, tú cállate, a partir de un segundo, maldita, veinte, cuarenta. Chicos, catorce segundos. No me lo puedo llegar a querer, diecisiete. No, 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 no. Y diecinueve, que fácil. Madre mía. ¿Qué fácil? ¿Qué fácil? Quédate en el peluche. ¿Qué fácil? Adiós, ahí tienes la puerta Si no lo sabías Pero como es tu casa, lo sabrás, ¿no? Pues ahí, Sergi, queda tu decisión ¿Te vas con Laya o no te vas con Laya? Me voy con ella No los necesito yo tampoco Uff Qué duro, eh Qué duro Por eso te vas de mi casa Madre mía, qué lentos Lentos para andar y lentes mentalmente Uff, uff Espera, espera, déjame tiempo, hombre Te abro bien la puerta para que la veas bien, eh ¿Te acompaño? Con tu preciosa amante No, la verdad ¿No te quieres ir con tu amante? Claro, los amantes siempre están juntos Venga, va Pues mire Vete Adiós, siempre tendréis las puertas cerradas Adiós, chicos Adiós, buen paseo Pues yo ya cumplió mi decisión Pues chicos, así es como vamos a acabar el vlog Chicas, se os ha ido bastante, pero bastante Un poco la olla en este vídeo Pero a ver, pero si me hubiese hecho a mí, ¿qué les hubieras dicho? No se hubieras echado absolutamente nadie Así que chicas, os podéis ir por ahí Adiós, adiós, adiós Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a absolutamente todas las redes De todos los que tenéis abajo en la descripción Yo he sido harta Suscribiros al canal que es totalmente gratis Andereis a la pantalla Dale un pedazo a ver si en este vídeo podemos llegar a 50.000 likes Y ahora sí que sí Yo he sido harta Y vive al máximo Y ahora sí que 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 sí